Adrián Yaganti, negocios inmobiliarios, lo asesora a la hora de comprar, vender o alquilar. Llámelo, 4381111, Santiago 59 bis, entre Güemes y Brown, Rosario, Yaganti.com.ar Con un partido perfecto desde el primer cuarto, donde dominó en todas las facetas del juego, Atalaya derrotó 79-44 a Banco y de esa forma clasificó la zona campeonato de la Copa 90 aniversario de la Asociación Rosarina de Básquetbol. Atalaya era consciente que estaba ante una chance imperdible, es que todos los desempates lo favorecían y de esa forma en caso de derrotar a Banco, clasificaba directamente entre los ocho primeros de la primera fase. Y no iba a dejar pasar el tren. Así fue como desde el primer minuto del juego dio una muestra de carácter y autoridad para superar por todos los caminos a Banco y de esa forma darle una paliza tanto táctica como estratégicamente. Es que a partir de la intensa defensa cada uno de los jugadores aportó a la perfección su rol y de esa forma pudo aprovechar la muy mala noche que tuvo el conjunto bancario. De esa manera Facundo Marueli gravitó desde la base el líder de orden y vitalidad y claridad para generar las distintas variantes de juego. Así fue como Mauro Moreno fue una pesadilla con su verticalidad hacia el canasto, Maximiliano Jansson aportó su cuota habitual y tanto Alexis Arate como Brandon Garuizzi tuvieron el liderazgo de la pintura y de esa forma fueron acrecentando minuto a minuto la diferencia. Así fue como el dueño de casa no tuvo inconvenientes para cerrar el juego por 79 a 44 y de esa forma clasificar a la zona campeonato junto al Tala, Puerto San Martín, talleres de Villa Bernador Galvez, Los Rosalinos Estudiantil, Caoba, Sport Bien Unidos y Unido y Progreso. Veníamos de perder el viernes, un partido haciendo todo lo contrario a lo que practicamos la semana y entonces este partido teníamos que reivindicar a nosotros mismos porque sentíamos que merecíamos estar arriba. Ahora que quedamos los ocho primeros es no bajar el nivel, sabemos que tenemos que dar todo y bueno, seguir por esta senda, somos un grupo joven que estamos en aprendizaje, tenemos muchas cosas por aprender, por corregir, pero yo creo que vamos por el buen camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!